Más que vida viradú, más que tiempo viradú, Más que el pueblo te lamenta, no pierda esperanza. Más que tampoco te esnan cualquiera, y el nubia disfarce, Más que a la terapia a través, no pierda esperanza. No pierda esperanza, no sobra leo añar, un lustra acercar. No pierda esperanza, ni más que con quebrar, procura soportar. No pierda esperanza, no sobra leo añar, y a entregar. No pierda esperanza, prometo Dios, no da buen palabra. Más que el pueblo te lamenta, acercar, y volver a crecer más. Más que el pueblo te lamenta, y volver a crecer más. No pierda esperanza, si vos te impas y amor de en boca, Ta parsecú, con tal logra más. Daré sacuntos o aquel atrás, no pierda esperanza. No pierda esperanza, no pierda esperanza, no sobra leo añar, un lustra acercar. No pierda esperanza, ni más que con quebrar, procura soportar. No pierda esperanza, no pierda esperanza, no pierda esperanza, prometo Dios, no da buen palabra. No pierda esperanza, no pierda esperanza, no pierda esperanza. No pierda esperanza, ni más que con quebrar, procura soportar. No pierda esperanza, no pierda esperanza, no pierda esperanza. Como es curioso de una buena palabra No pierda esperanza, pues sobre el leo hayá Un luz está a acercar No pierda esperanza, ni más que conquistar Por corazón portar No pierda esperanza, pues sobre el otro nada Irá a entregar No pierda esperanza, prometo Dios De una buena palabra No pierda esperanza, prometo Dios De una buena palabra No pierda esperanza, prometo Dios De una buena palabra No pierda esperanza, prometo Dios No pierda esperanza, prometo Dios No pierda esperanza, prometo Dios No pierda esperanza, prometo Dios